¿Nosotros lo podemos lograr? Sí, porque al final todas estas personas que son como referentes espirituales nos han enseñado que nosotros podemos, si ellos pudieran hacerlo, también nosotros podemos hacerlo que para su función era necesario llegar adelantados, sí Exacto, exacto, y por eso a lo mejor, claro, uno en presencia de estas personas uno dice, qué dicha conocerte, porque estás sintiendo algo que es muy diferente al resto de las personas porque claro, te aportan paz, te aportan algo de lo que trae esa dicha en ellos Así es Pero ahí, claro, es el trabajo, pero hay que estar receptivo a también escuchar, también a sentir y entonces estar en presencia también como para poder conectarme con eso porque uno puede pasar, como una vez una persona me dijo, oye, estábamos hablando de ciertos temas y me dice, ¿y cómo yo puedo conocer personas así? y yo le dije, oye, está más a la mano o más cerca de lo que tú crees y se quedaba pensando, decía, que yo no he conocido a nadie Sí, porque, ah, qué pasó ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!